Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa en Interese. En Interese hoy vamos a tratar de un tema que yo diría que en el mundo hispano no todo el mundo lo conoce. Nos referimos al fabianismo. ¿Qué es el fabianismo? Eso que hoy en día se habla tanto en el mundo político. Pues bien, para hablarnos del fabianismo, hemos traído aquí a un gran amigo, una persona que ya ustedes la han visto anteriormente, hemos traído aquí al profesor Orlando Trujillo. Orlando Trujillo es doctor graduado en pedagogía en Cuba. Orlando Trujillo es historiador y escritor. Aquí tenemos los libros que ha hecho últimamente. El legado de Caín. Muchos de ustedes me han hablado de él y por eso me han dicho que lo traiga. El otro de los Illuminatis a los progresistas. Y por último, el libro Verdades como un puño. Verdades como puños. Por lo tanto, he creído que es la persona más indicada para que nos hable sobre qué cosa es esto del fabianismo. Bienvenido a nuestro programa, profesor Trujillo. Muchas gracias por invitarme. Y de nuevo, muy feliz de estar con ustedes. Bueno, yo creo que lo primero que ese televidente, que como ya dije, en una gran parte de los hispanos me luce para mi experiencia en la calle, que no conoce. ¿Qué cosa es el fabianismo? El fabianismo vamos a definirlo como una faceta del marxismo. Marx desarrolló su filosofía marxista, y va por su nombre, el manifiesto comunista, el comunismo dialéctico, el comunismo científico, como le quieran llamar. Eso se bifurcó porque salió una corriente mayoritaria, que era la de lo que posteriormente fueron los bolcheviques rusos, que fue la parte del marxismo que casi toda Europa adoptó, y después el resto del mundo. ¿Qué es ese marxismo, ese comunismo, es llegar al poder un grupo revolucionario, por medio violento, para eliminar toda la estructura económico-político-social de una nación, y establecer lo que ella llamaba la dictadura del proletariado, que no era nada más que la dictadura de una nueva clase, que se imponía, e imponía un sistema de partido único, un sistema totalitario, que todo el mundo sabe lo que es el comunismo. Pero entonces hubo una faceta distinta, posterior, que surgió en Inglaterra. Esta faceta surge en Inglaterra, es un proceso en el camino hacia lo que se conoce como nuevo orden mundial, el comunismo fue una etapa, y esta otra, que es el fabianismo, es una etapa posterior. El fabianismo originalmente nace en 1898, aunque surge de una sociedad que se había criado, que se llamaba The Fellowship of New Life, o sea, los compañeros de una nueva vida, que era una sociedad más bien dedicada a la salud, dedicada a una vida saludable, una vida más en contacto con la naturaleza, pero eso fue infiltrado por todos estos elementos, y entonces en 1898 definitivamente ya aquello desaparece, y nace la sociedad fabiana de Londres, cuyos fundadores realmente fueron Sidney y Beatriz Weck, fue un matrimonio que fueron los padres de esta criatura, aunque allí estuvo Bernard Shaw, estuvo H.G. Wells, estuvo Virginia Woolf, un montón de intelectuales de la época que fueron atraídos a esta filosofía. El planteamiento del fabianismo realmente es todo lo contrario de lo que es el comunismo, o el comunismo bolchevique, aunque sigue siendo una base marxista, pero no es en una confrontación, en una guerra directa, en una revolución de destrucción, es por un proceso evolutivo. Precisamente toman el nombre de Fabiano, porque toman el nombre de Marcus Fabius Maximus, que fue un general romano, que durante las guerras púnicas, cuando Aníbal invade a Italia, Aníbal cada vez que se enfrentaba a las legiones romanas las destruía, las derrotaba, y entonces Roma estaba en pánico. Y a este señor se le ocurrió, que ya que no se podía, que comprobado que las legiones no podían enfrentarse a los ejércitos de Aníbal, pues sencillamente lo que hizo fue que creó lo que hoy en día llamaríamos una guerra de guerrilla. Hizo un planteamiento de guerra, hizo un plan de guerra, por el que se atacaba, él atacaba a las fuerzas de Aníbal en sus puntos más débiles, en su retaguardia, en sus rutas de suministro, y eran ataques relámpagos, atacaba y se retiraba inmediatamente. De esa forma evitaba una derrota por parte de, que le iban a proporcionar las tropas de Aníbal, y por otro lado, mantenía total, continuamente, mantenía continuamente hostigado al ejército de Aníbal. Aunque nunca logró derrotarlo, pero bueno, esa forma de atacar y retirarse fue la que estos señores tomaron. Y lo tomaron, por ejemplo, en la Sociedad Fabiana de Londres, hay un mural, no un mural, perdón, un vitral enorme, que en internet lo pueden encontrar, incluso la foto. Entre las cosas que tiene, está retratado, lo hizo Bernard Shaw, y Bernard Shaw está retratado en él, con un yunque dando sobre una mandarria, en una bola, que es la bola del mundo. ¿Por qué? Porque ellos a golpe van a remodelar el mundo. Y entonces él trae un escudo, que es un lobo con piel de oveja. ¿Por qué? Bueno, ¿todo esto qué significa? Significa que el plan del flavianismo es ir hacia el mismo camino, al mismo camino del proceso evolutivo hacia un nuevo orden mundial, que llevaron los comunistas, pero comunistas en una etapa anterior, esta es una etapa posterior. ¿Cómo funcionar? Bueno, en vez de atacar y destruir al establishment, llamémoslo de esa forma, pues no, evolucionar dentro de él, llevar a posiciones claves importantes dentro de ese poder, llevar sus elementos, e ir haciendo un proceso evolutivo, de ir moviendo a través de la educación en las escuelas, a través del sindicato, a través de la publicidad y la prensa, ir moviendo poco a poco la idiosincrasia del pueblo, para que vaya aceptando los conceptos socialistas de ellos. Y la forma en que lo hacen es avanzar, por eso es Fabiano, avanzar, avanzar, y cuando encuentran algo que le impide continuar avanzando, una pared se detiene, e incluso, incluso pueden retroceder algo. Lo que digo... Siempre se ha hablado de eso de dos pasos adelante y una atrás, pero eso lo conocía yo del comunismo, de Martezón, pero no sabía que en el caso de los Fabianos hacen lo mismo. Sí, son primos hermanos. Mao Zedong dijo en el camino de Yenang, que se daban tres pasos al frente, se retrocedía dos y siempre se había avanzado uno. En este caso es una cosa similar, es avanzar, avanzar, hasta que encuentren un valladar, paran en ese lugar, esperan una situación propicia, sencillamente, y cuando se presenta la situación propicia, siguen avanzando. ¿Avanzando hacia qué? Hacia establecer un sistema socialista Fabiano. ¿Qué es un sistema socialista Fabiano? Es un sistema en que los medios de producción van a estar en control, básicamente, de las grandes, las supracorporaciones, empresas privadas, llamémoslo de esa forma, pero regida por una orientación del Estado. El Estado va a decir cuánto se va a fabricar, qué se va a fabricar y dónde se va a fabricar. O sea, una planificación total. Una planificación de la economía total. Y a su vez, eliminar totalmente, debajo de ello, eliminar todo tipo de prensa libre, todo tipo de partido, y crear un solo gobierno. Un gobierno que está regido por esta gente, por este grupo de Fabiano. ¿Ese gobierno mundial? Bueno, ellos van a un gobierno mundial, ellos van a un nuevo orden mundial. Es decir, cuando se logre establecer eso en diferentes naciones, se vayan estableciendo, se vayan consolidando esos gobiernos, entonces crear el nuevo orden, o sea, ir ya hacia el nuevo orden mundial. En el nuevo orden mundial, los gobiernos no serán nada más que administradores de esa superestructura política económica que va a controlarlo todo. En Estados Unidos, los Fabianos llegan a principios del siglo XX, y llegan a través de infinidades de profesionales, sobre todo profesores, que van a nutrir las universidades americanas en la década del X, del XX, etc. Y van a empezar a indoctrinar o adoctrinar a las nuevas generaciones de profesionales. Aquí el primer gran triunfo de los Fabianos llega con la elección de Woodrow Wilson en 1912. Woodrow Wilson, en el 13 ya se establece la Reserva Federal, que como hemos repetido muchas veces, ni es Reserva ni es Federal. Es un banco privado que controla el dinero, controla los intereses, controla el dinero que se pone en circulación y cobra un interés por ese dinero. También se crea el Council of Foreign Relations, que es el think tank que realmente dirige la política de Estados Unidos, sobre todo la política exterior de Estados Unidos. Ellos tienen un medio de comunicación que es el Foreign Affairs, una revista que sale cada tres meses y si lo que usted lee en el Foreign Affairs hoy, probablemente va a ser política exterior de Estados Unidos en tres, en dos, cinco años o en siete años. Ellos son los que planifican y llevan adelante la política. Después, el segundo gran avance de los Fabianos en este país fue con el presidente Franklin Delano Roosevelt, cuando se establece el New Deal, que fue un grupo de leyes que se estructuraron por los que se llaman los amigos de los 30 amigos socialistas de la Universidad de Harvard y que estuvo estructurado, o sea, quien encabezó todo eso fue Stuart Chase, que era el presidente de la sociedad Fabiana. Pero muchas personas entienden que lo que salva a Estados Unidos de la crisis económica, de la bancarrota total fue el New Deal de... No, no, no realmente. El New Deal se establece en 1934 y en el año 38 este país entra en una profunda recesión, tan profunda como la del 29 y la del 30. Profundísima. Lo que salva a los Estados Unidos de la recesión se llamó la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que saca a los Estados Unidos de la depresión, no el New Deal. Además, en el New Deal hubo muchísimas leyes que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo que eliminar porque eran totalmente inconstitucionales. En el New Deal estaba el control del dinero, el control de la economía, estaba un control total, que fueron leyes que fueron totalmente anticonstitucionales y hubo que eliminarlas. Después, la tercera ola de Fabianismo surge en este país en la década del 60 con la contracultura y con la presión de la lucha de los derechos civiles, las luchas contra la guerra de Vietnam, el elemento hippie de la contracultura y todo eso fuerzan al presidente Lyndon Johnson a crear una nueva ola que se llamó la gran sociedad. Y de ahí surgen un montón de planes de tipo de beneficio de bienestar social, una serie de estructuras surgen de ahí, surge el Medicaid, bueno, un montón de factores, esa fue la tercera. Y se supone que ahora estamos en la cuarta ola Fabiana. Pero no se supone, porque estamos hablando y es interesante esto porque aquí todo el mundo, la mayoría del pueblo americano está confundido o falta de información porque todo eso que estamos viendo ahora y que está dentro de ese mundo que dice usted del Fabianismo, la gente lo ha tomado como beneficios. Bueno, mucho. En Medicare, en Medicare, el social security. Bueno, muchas cosas, obviamente, porque dentro de Fabianismo, mira, el concepto Fabiano es el siguiente, hay un grupo de individuos que son los pensantes, es la forma en que está estructurado, ellos son los pensantes, ellos son la gente que sabe lo que la humanidad necesita. Y entonces, la estructura del gobierno será un gobierno patriarcal, un gobierno en el que estos hombres, estos superhombres, estos elegidos, estos egregios, van a determinar la sociedad cómo se va a mover. Le estoy diciendo que van a decir qué fabricar, cuándo fabricar, todo. Un paternalismo total. Un paternalismo total. Entonces, estos individuos van hacia abajo, hacia la sociedad, ellos dicen que ellos van a garantizar el bienestar del ciudadano. Es decir, ellos se van a encargar de que el ciudadano tenga, como decía la máxima aquella, que cada cual produzca según su capacidad y reciba según su necesidad. Esa es la definición del comunismo. Y es la misma, si ellos salen del mismo origen. El origen es el mismo. Lo único que el método es distinto. Entonces, es ellos arriba, rigiendo, gobernando, y todos nosotros abajo como una gran colmena, como una gran colmena, trabajando para las estructuras que ellos establezcan. Pero ellos dicen que se van a encargarse de crear todos los problemas, o sea, resolver todos los problemas. Además, para dar todos esos pasos, ha habido un proceso, por ejemplo, en Estados Unidos, Saúl Alinsky, que fue un ideólogo marxista en este país, estipuló que de la forma de destruir la sociedad, la sociedad de Estados Unidos tal y como estaba, era destruir su poder económico. Y uno de los factores de destruir el poder económico, uno de ellos, era crear una serie de programas sociales que fueran totalmente incosteables, y cada vez crear más y más programas sociales, de manera que imponerle esos programas sociales al gobierno, de manera que llegara un momento en que el gobierno fuera la bancarrota, que es lo que está pasando en muchísimos estados de este país, e incluso el gobierno federal, si no fuera que haya una maquinita para hacer billetes en Washington, el gobierno federal estaría en bancarrota. ¿Qué es lo que produce? Sí, pero es una maquinita que hace billetes porque los billetes americanos es una moneda fiduciaria, o sea, no es una moneda que está respaldada nada más que por la promesa de que eso es un billete que tiene un valor, pero detrás no hay ningún metal, detrás no hay nada que lo garantice. ¿Cómo se explica que esto se convertiría en una especie de welfare mundial, porque es un welfare, de la punta de la pirámide de arriba hacia abajo todo el mundo va a estar mantenido, pero ¿y de dónde va a surgir el dinero? Si no hay producción, ¿dónde hay los impuestos? ¿De dónde se recopila para poderle darle a todo el mundo tantas cosas? No, pero eso es un cuento. ¿Qué pasa cuando llegan los socialistas al poder en todos lados? Vaya, cuando establecen un sistema, pongamos por ejemplo un sistema comunista, digamos, pongamos por ejemplo a Cuba, cuando Fidel Castro llegó la vivienda era gratis, la reforma urbana, la vivienda iba a ser gratis, todo el mundo iba a tener su vivienda. Cuando Fidel Castro llegó, los teléfonos públicos eran gratis, no había que echar dinero para la reforma. Todo era gratis, todo era gratis, con el tiempo y un ganchito todo eso cambió, todo eso cambió, porque acuérdate que una cosa es el noviazgo y otra es el matrimonio. En el noviazgo ellos lo prometen todo, por eso es tan bonito, el sistema socialista es tan bonito, porque cuando, la teoría es bellísima, porque todo es resolverle a todo el mundo, darle a todo el mundo, todo el mundo recibe, todo el mundo recibe, pero ¿de dónde? Ah, cuando llega la realidad, entonces cuando todo el mundo tiene que trabajar en las condiciones que ellos quieren, como ellos quieren y no como la gente pensó que iba a ser. ¿Y ese Fabianismo en Europa no ha triunfado? Bueno, ese Fabianismo es el que tiene actualmente Europa en el caos. ¿Por qué la tiene en el caos? Porque después que terminó la Segunda Guerra Mundial se establecieron gobiernos, todos de tipo, de corte Fabiano, se estableció en Italia la democracia cristiana, se estableció en Alemania el grupo demócrata cristiano también. Pero fueron los socialdemócratas en Alemania. Es lo mismo. No, no, se supone que no sea lo mismo, pero bueno. Es lo mismo, la única diferencia es que los demócratas cristianos tienen una encíclica papal con la que ellos se tapaban para decir que no eran marxistas, pero en el fondo es la misma cosa. Tienes a los laboristas ingleses que son puros Fabianos. Tienes en Francia toda la vida, el gobierno francés toda la vida ha sido un gobierno socialista. En España llegaron los socialistas al poder. Entonces, en Grecia, por favor, gobierno socialista hace un montón de tiempo. Entonces, ofrecer y dar, ofrecer y dar, pero eso es imposible. Pues los gobiernos no producen dinero. Lo que produce dinero es la industria, el comercio, la empresa privada. Y cuando estos gobiernos estrangulan a las empresas privadas con regulaciones, con exceso de impuestos, con llevarlos hasta la pared, como se dice vulgarmente, y cuando se gratifica al vago, cuando se gratifica al individuo que no trabaja, y en cambio se castiga al que produce, ¿qué sucede? Que la gente deja de producir porque no vale la pena estar produciendo. Y entonces, ¿qué es lo que viene? La quiebra. Viene la quiebra porque ya no hay dinero. Los gobiernos no producen dinero. Ya no hay dinero para pagar esos programas excesivos que se han creado. El bienestar social no lo creó la izquierda. El bienestar social lo creó un hombre de extrema derecha en Alemania que le llamaron el canciller de hierro que era Bismarck. Fue el primero que estableció el bienestar social. Es decir, que la sociedad se ocupara de la gente que necesitaba que se ocupara de ellos, de las personas que estaban en desventaja. O sea, los inválidos, los que tenían problemas, cualquier tipo de impedimento físico-mental, las mujeres, las personas mayores que ya no se podían valer, que habían trabajado toda su vida pero ya no se podían valer, las viudas que se quedaban con niños, toda esa serie de cosas que creó el bienestar social. lo que pasa que en este otro sistema donde se ha hipertrofiado porque se ha creado y es crear programas y programas y programas y programas y programas que realmente son incosteables porque el propósito es eso. ¿Welfare es eso? Que sea la sociedad welfare entonces se crea una clase se crea una clase que es una clase parasitaria que son gente que son profesionales de welfare son personas que su abuelo o su padre ya viene del abuelo del padre y el hijo todos han estado en las listas de welfare entonces son vagos profesionales que la sociedad lo ha hecho vagos profesionales y entonces estos individuos pesan sobre el resto de la sociedad y es una rémora independientemente de eso tenemos en Estados Unidos tenemos el agravamiento de que una serie de regulaciones de leyes han hecho a la industria prácticamente poderse desarrollar en este país totalmente ahora por ejemplo acabamos de ver al presidente Obama diciendo que vamos a tener gas que vamos a tener para no tener que traer petróleo pero si este señor ha bloqueado la extracción de gas este señor ha bloqueado el extraer petróleo de 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 piedra que le llaman que es un los shafts que le dicen aquí que es un petróleo que está solidificado vamos a llamarle ha bloqueado un oleoducto que iba a venir desde el Canadá hasta el Golfo de México que le iba a dar trabajo a un montón de gente yo no entiendo entonces se han estimulado un montón de sociedades como Solindra que se le dieron 500 millones de dólares y a los 3 a los 3 meses estaban en bancarrota después hablamos de la de la de la burbuja inmobiliaria que fue la burbuja inmobiliaria la burbuja inmobiliaria fue una serie de leyes que empujaron a organizaciones como la ACORN y como ACLO que obligaron o movieron o ayudaron al presidente Clinton a pasar una regulación a los bancos que les dijo le dijo le tienen que dar hipotecas a personas que no la pueden pagar que son insolventes que no pueden pagar antiguamente los bancos antes de darle una hipoteca los bancos averiguaban cuando usted ganaba cual era su solvencia las deudas que usted tenía y basado en eso le daban si usted quería comprar una casa de 500 mil dólares le decían no usted no puede comprar una casa de 500 mil dólares no puede pagar la hipoteca cómprese una de 100 mil pero en este caso todas estas organizaciones dijeron no el sueño americano es para todo el mundo y entonces nosotros tenemos que hacer que todos los americanos tengan su casa propia algo imposible entonces que pasó que los bancos se vieron forzados forzados por la ley a darle hipoteca a personas que se sabía que no la iban a pagar que eran insolventes y entonces vino la gran burbuja y la explosión de la burbuja que nos explotó en la cara nos hemos ido del campo fabianista o todo eso no pero todo esto Fabiano todo esto todo esto está dentro de la estructura de la maquinaria Fabiana existe algún país porque todo esto es basado en que las personas que están detrás de esto sean Fabiano pero no hay algún país en el mundo que ya se haya instituido se haya creado como un país como el comunismo se creó en Rusia el comunismo un país que diga esto es un país Fabiano ninguno lo dice ninguno lo dice además ya no son Fabiano ahora se llaman progresistas ya no son Fabiano ellos se cambiaron el nombre de Fabiano se fueron a liberales que no tiene nada que ver con el liberalismo y de liberales se fueron a progresistas hoy en día todos son progresistas dentro del futuro ¿cuál es? eso está relacionado usted habló ahí hasta el orden mundial el orden mundial ¿qué relación tiene el orden mundial con el Fabianismo? porque todo esto ha sido estructurado como en una cascada esto ha sido estructurado por pasos para llegar al nuevo orden mundial había que destruir hay que destruir la sociedad que existe entonces la libre la libre empresa eso viene de la teoría dialéctica de Hegel de la tesis al antístesis y la síntesis que después Carlos Marx lleva y desarrolla su movimiento y el problema es muy simple el problema es que para poder llegar a un gobierno mundial hay que destruir lo que es el nacionalismo lo que son las naciones los países independientes hay que ir eliminando todo eso los comunistas lo hacían por medio violento por medio violento esta gente lo hacen por medios económicos por el mercado por el mundialismo por el mercado mundial y entonces pero el propósito es el mismo el propósito es al final lo que ellos pretenden es llegar a un nuevo orden mundial que por cierto George Bush padre fue el primero que lo dijo públicamente ante la televisión ¿qué dijo el padre? George Bush padre dijo ante la televisión ante la invasión a Kuwait que se había organizado una alianza que esto mostraba al mundo que íbamos hacia un nuevo orden mundial fue la primera vez que un dirigente públicamente lo dijo o sea lo reconoció lo reconoció públicamente hasta ese momento cuando se hablaba del nuevo orden mundial todo lo que lo decían eran conspiradores locos arrebatados no sabían de lo que estaban hablando y él es parte de ese nuevo orden mundial lógicamente que sí toda la vida lo fue esto basado en todo esto el problema este del fabianismo en un futuro lo que es la libre empresa desaparecería no desaparecerá la libre empresa el pequeño y mediano empresario las supracorporaciones no no si ellos son los que están promoviendo todo esto pero eso no va de abajo hasta arriba o sea la libre empresa empieza desde el propietario de una finca chiquita ese es el capitalismo esto es supracapitalismo hay diferencia entre uno y otro claro que hay diferencia un día pudiéramos hablar de eso hay una gran diferencia el capitalismo no está entonces infiltrado por el fabianismo el capitalismo si es el supracapitalismo que estamos viendo pero bueno pero ya esas son las grandes populaciones mire antes había una antes había una ferretería en cada esquina ahora ya no ahora ya hay una grande o dos grandes antes había para vender papel y tinta en todas las esquinas ahora hay uno o dos y así sucesivamente o sea los negocios que aquí en este país le llamaban mamá en papa que eran los negocios individuales que crecían los empresarios pequeños eso ya ha ido desapareciendo se han ido convirtiendo en super monopolios mundiales ya no es un monopolio nacional antes se hablaba del auto americano ya no existe el auto americano ahora se fabrica en todas partes porque es supra supra capitalismo es mundial es el paso avanzado hacia el nuevo orden mundial ¿cuáles son las si es que hay algunos principales ¿cuáles son esas grandes super corporaciones? oh bueno pues mira tenemos la toda por ejemplo la llena de las motos es una super corporación la llena de las motos bueno la llena de las motos hoy en día es la más socializada de todas porque la llena de las motos hoy en día usted sabe que aquí se dieron miles de millones de dólares para salvar a la llena de las motos que dice la llena de las motos está viva si es verdad que está viva pero sabe donde está respirando en China porque hoy por hoy el 70% de las piezas para automóviles que fabrica la llena de las motos la está haciendo en una planta en China entonces ese dinero se fue para China claro que si como se fue el dinero para construir el puente de Oakland a San Francisco 600 millones que lo están haciendo chinitos en China y como las reparaciones de los puentes de Nueva York 670 millones que también compañías chinas son las que lo han tomado entonces y como se le dieron 500 millones de dólares a Finlandia para crear un auto un auto eléctrico y como le dieron a México mil millones de dólares para crear una planta solar entonces ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? bueno aquí tenemos mucho cuento mucha promesa y una máquina que fabrica dólares hasta que la gente se canse de recibirlo pero no hay forma no hay manera de parar nada de eso claro que hay manera claro que hay manera siempre hay manera esto es un país muy poderoso esto es un país con muchos recursos sigue siendo esto el primer país del mundo hasta este momento si en muchos aspectos pero este es un gigante con este es un gigante con neumonía necesita rápidamente antibióticos pero siempre se ha dicho que cuando este gigante se enferme el mundo ya se murió no 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 se murió en ningún mundo mire tiene usted hoy en día que China tiene más tiene más reserva que nosotros porque nosotros no tenemos reserva ellos sí tienen en el minuto que nos queda ellos son nuestros acreedores resuma ¿qué cosa es el fabianismo? el fabianismo un sistema el fabianismo es un sistema de gobierno anterior al nuevo orden mundial es un sistema de gobierno donde un grupo una estructura de poder va a regir el resto de la sociedad supuestamente dando lo que el resto de la sociedad necesita y la sociedad va a trabajar de acuerdo con los planes que ellos se harán planes y planes de desarrollo planes de todo tipo y nosotros tendremos que seguir esos planes que este grupo privilegiado inteligente estos sabios van a regir a la humanidad bueno ya hemos escuchado al profesor Orlando Trujillo de todo lo que ha explicado aquí hoy espero que hayamos entendido un poco más de que cosa es el fabianismo sin más dándole las más expresivas gracias al doctor Trujillo se despide de ustedes hasta el próximo domingo Jesús Jesús Angur ¡Gracias!